Le dice la profesora a los alumnos, a ver, tenéis que hacerme con gestos una comunidad autónoma o provincia de España. Por ejemplo, Antonio, tú, y hace así el tío, hace como una almena y hace... Antonio, ¿eso qué es lo que es? Ahí, señorita, esto es Castilla la mancha. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Pepito, tú, hace el Pepito en el aire, igual dibuja una almena y hace... ¿Ese Pepito, eso qué es, hijo? Ahí, señorita, Castilla y León. Ah, muy bien, muy bien, qué alumno. A ver, Sara, tú, hija, Sarita, Sarita, tú. Sin Sarita se queda mirando a la profesora, se pone en lo harto del pupitre, se levanta la fardita, se va a la braguita y empieza Sarita a tocarse. Dice la profesora, ya está, Sara, ¿qué es eso? Dice, señorita, Sara, goza. Dice, Sara, que te corto las manos. Dice, me da igual, Saramanca. ¡Suscríbete!